El desierto de la Tatacoa Escogimos el destino de San Agustín porque obviamente es el único parque arqueológico que encontramos en nuestro país y tiene una serie de características muy importantes de desarrollo turístico Estamos en la primera parada de nuestro itinerario, estamos en Melgar, son las 0.45 horas del 20 de noviembre y en el trayecto de Bogotá hasta aquí hasta Melgar estuvimos preguntando a los muchachos que expectativas tienen sobre este viaje y esto fue lo que nos dijeron Me gusta mucho la idea de conocer San Agustín Me han hablado mucho de San Agustín, me han dicho que es muy bacana y que es un lugar que hay que conocer entonces estoy emocionado por eso Es un lugar que me parece turísticamente muy interesante A las 5 de la mañana llegamos a Neiva después de 7 horas de viaje, ahí nos espera un recorrido por el centro histórico y las principales iglesias de la ciudad En este momento nos encontramos en el mirador del Moan, estamos más o menos a unos 30 a 40 grados centígrados, el sol aquí es impresionante pero es una delicia A mis espaldas se encuentra la conexión entre dos vertientes del río Magdalena, esto se llama la Y Acabamos de llegar al desierto de la Tatacoa, como ustedes podrán ver a mis espaldas es una vista increíble, una vista única aquí en Colombia Los antepasados pues dejaron esos vestigios arqueológicos los cuales se convirtieron En patrimonio de la humanidad y eso hace que sea pues digamos que lo atractivo sea ir a conocer la historia pues de los antepasados Después de 523 kilómetros de recorrido finalmente llegamos a San Agustín Al ver las esculturas fruto del trabajo de las tribus que habitaron estas tierras hace cientos de años Entendimos por qué este destino es patrimonio de la humanidad Esta especie de concha acústica construida por nuestros antepasados se conoce como el Alto de los Ídolos En ella se encuentra la estatua más grande del Parque Ecológico de San Agustín En este lugar nos reunimos para hacer un ejercicio de musicoterapia y yoga Este es el Estrecho del Magdalena Este es otro de los lugares más impresionantes que hemos recorrido en este gran viaje Los invito a que vean un poco de este hermoso lugar y de la naturaleza tan magnífica que hay en el Huilo ¿Y qué mejor forma de despedir la noche de nuestro cuarto día de viaje en San Agustín Que con música de la región, con música de Latinoamérica? Bueno, hemos llegado al final de nuestra pequeña travesía Ya nos dirigimos hacia Bogotá Pero antes de llegar allá yo quise preguntarle a los estudiantes cuál era su objetivo al venir aquí y si lo lograron Y esas fueron sus respuestas Como lo que vivimos en este viaje, lo que vivimos, lo que sentimos Y todo lo que Miguel nos enseñó fue muy hermoso Lo que más me gustó fue el mirado El momento que tuvimos de meditación Fue todo en general, además nos aporta muchísimo para nuestra carrera Porque nos da la seguridad de, digamos, de ofrecer el destino Y ofrecerlo a turistas extranjeros y no a nosotros extranjeros sino también nacionales Como ellos van a ingresar en su vida profesional a trabajar en turismo Pues la idea es que tengan referenciado uno de los destinos íconos del turismo cultural en Colombia Terminó esta gran travesía llena de aventuras y aprendizaje Nos llevamos muy buenos recuerdos de todo lo que vivimos Y ahora queremos conocer mucho más de ese mágico lugar llamado Colombia